Por favor, por favor, por favor, contesta bien. Por favor. Por favor. Por favor. El móvil. ¿Qué? El móvil. ¿Qué? El móvil. Ah. Pero apágalo. Sí. Pero ya... Perdona. ¿Sí? Yo papá sí, hago un on. Ah, pasa yo. Igual ya sé que te despierto, pero es que... No, 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 no. Tengo que hablar contigo urgente. ¿Dónde estás? Estoy aquí, en el puerto. O sea, yo que mañana tengo examen. Estoy en la Biblio. Ya, Pache, pero es que yo estoy fatal. Fatal, fatal. Que me tengo que hacer la prueba del SIDA. ¿Dónde estás? Pache, Pache. ¿Qué haces ahí? Es la chalupa de mi primo. Ven. Ven, baja, baja. Esta dieta es fatal. Ven, Pache. Por aquí. ¿Qué tal? Guau. Oye, que no te preocupes por mí, ¿eh? Que yo estoy bien. Pero... ¿Qué? ¿Qué pasas a ello? Pues, Pache, pues que... ¿Qué? Pues que tengo picores y... Y creo que me está subiendo la fiebre. Y tengo un olor horrible. No hueles. Pache, yo creo que me tengo que hacer la prueba del SIDA. ¿Pero qué dices? ¿Que has estado con alguien? Sí. Con Gunnar. Uno de aquellos noruegos que vinieron al camping. Pues... No sé lo que me pasó. Nos quedamos a dormir en la playa y... Nunca me había pasado tan caliente. Todo genial, pero... ¿Pero qué? ¿Que no usasteis condón? Sí. Para condones estábamos. Ay. Me estoy como mareando. Mira, no te preocupes. Que seguramente será una de esas gonorreas... O... Sílfides... Sífilis. Sífilis. O una cistitis... Y ya está, pero... O igual tenía SIDA, él. Porque los noruegos no parecen, pero también tienen SIDA. O sea, yo te lo habría dicho. Pero que igual él tampoco lo sabía. Y... Y yo estoy súper nerviosa, Pache. ¿No hueles fatal? Que no, que no hueles. O sea, yo... Mira... Es que... Lo que pasa es que aquí nos estamos mareando. ¿Esto es eso? Bueno, vamos a ver, es mejor que primero vayas al ginecólogo y después ya hacemos la prueba. Pero el ginecólogo me puede coger ya. Bueno, se ve tranquila. No pasa nada. Ah, pero ¿no ves que está fatal? Acaba de vomitar. Casi yo también. Es que tengo algo malísimo. El ginecólogo tiene un ratito en media ahora. Así que podéis coger el ascensor y segundo piso de la derecha. Ay, gracias, gracias. Gracias. Pero tengo un tampón. Tenías un tampón. Ya te puedes vestir. Es que no me lo puedo creer. Te lo olvidaste en la última regla. Fin del misterio. ¿Yo? Usas tampones, ¿no? Sí, sí. Mira. Claro. Vas a robarte con estos polvitos durante una semana todas las noches. Vale. Y entonces ya lo de la prueba del SIDA no... Hombre, si ha habido alguna práctica de riesgo, más bien es impepinable. Para tu seguridad, vaya. Claro, claro. Sí. Claro. Sí. Bueno. Pero a ver, Paci. ¿Tú la prueba del SIDA para qué quieres hacerte? Dicen que entre tío y tío es donde más riesgo hay. Pero... ¿te has estado con algún tío? No. Todavía no. Pero ya te gustaría, ¿no? Pues lo sé. No sé, igual sí. Tú eres bisexual, fijo. Tú noruega. Joder, qué susto. Y a ver ahora. Ya veremos. ¿Qué? Sayo, no te preocupes. Que yo creo que ha sido el tampón ese mutrefacto de... ¡Ay! Calla, calla. Chau�� mía, chau! Sal vida mía, chau. ¡Negría, chau! Sária juro mani, chau ! saína, chau! Qué suena y mir cortar? ¡Gracias!